El Teniente Coronel Andrés Serna Bustamante, comandante de la Policía del Segundo Distrito, nos contó acerca de cómo avanza el estado de salud de la patrullera Claudia Lorena Cifuentes García, víctima de un impacto de bala en el rostro el miércoles de la semana anterior, cuando se enfrentaba a un par de criminales. La patrullera tuvimos la oportunidad de visitarla el día de ayer en horas de la mañana, tuvimos un par de médicos bastante positivo, pero está pendiente que se vaya mejorando su condición para que sea sometida a una nueva cirugía, ya es una cirugía plástica que lo que busca es la reconstrucción y el mejoramiento de las heridas que le fueron ocasionadas producto del impacto con arma de fuego. Ha tenido una respuesta muy positiva al tratamiento médico y eso es una noticia muy alentadora para nosotros. El oficial también explicó la necesidad de seguir realizando operativos en diferentes establecimientos del municipio como residencias en donde se ha recibido información que se realizan actividades ilícitas. Tenemos muchas quejas porque algunos de estos sitios son utilizados para actividades como el consumo de estupefacientes y otras actividades que nos llaman muchísimo la atención. De otro lado, el comandante de la policía en el centro del Valle del Cauca también afirmó que no se tiene conocimiento de cuando entre en vigencia el decreto que prohíba la circulación de motocicletas los fines de semana en horarios específicos. Esa es una norma que en este momento se está socializando por parte de la Administración Municipal. No hay ninguna orden todavía para darle aplicabilidad. Entonces, pues estamos en la etapa de sensibilización, podríamos decirlo así.